Hey mi gente, la página HBNTV, tengo que ser sincero con ustedes, tengo que ser sincero, me fue mal, 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 me pudo haber ido mejor siempre y cuando me hubiese conectado más temprano, pero estaba cansado y ayer me acosté demasiado muy tarde, les voy a estar enseñando a ustedes todo, todos los viajes y como me fue, todo eso después del intro mi gente. Estamos aquí, gracias por decir presente, gracias por suscribirte, dale like, comenta y compártete contenido para que la gente siga descubriendo este canal. Y este es tu canal, ¿sabes? Este es tu canal, este es tu canal para que te orientes sobre Uber, eventualmente vamos a estar hablando de la música urbana. Y en estos días, pues lo que es lunes y martes, he estado hablando sobre Uber, ¿verdad? La dinámica, temporada baja y uno midiendo fuerza un poco para ver si realmente me pudo haber ido bien hoy, martes. Estuve transmitiendo en vivo los viajes, pero al final intenté hacer una jugada con Zoom para poder transmitir desde mi carro, la cual no sete el audio, no pude hablar, pero dejé el video y ahí está, lo pueden buscar en cualquier momento. Si yo tuviese a alguien aquí en casa que me trabajara esa producción, pues entonces las cosas hubiesen salido mejor, pero tenía que desconectarme, venir para casa, setear, para después irme a trabajar Uber, para después desconectarme. O sea, a última hora se me olvidó hasta poner la computadora a cargar y se me descargó y se salió, o sea, ese tumboto que no puedo, no pude terminar las cosas como quería, pero lamentablemente las cosas son como son. Aquí yo estoy con la tableta, tenemos 59 dólares con 32 centavos a sexto que me pudo haber ido mejor si me conectaba más temprano, pero me conecté muy tarde, me conecté como a las 7 y media de la noche. Si me conectaba a las 5 de la mañana, te lo puedo asegurar que yo he tenido ya mis 100 dólares ahí y no me hubiese puesto a inventar tanto con la producción y hacer la transmisión en vivo. Pero que me gusta lo que estoy haciendo, mano, y a veces es inevitable, son las 3 y 26 de la mañana ahora mismo y estoy grabando aquí en mi canal, haciendo este contenido para ustedes. Las razones, si es rentable trabajar Uber en Puerto Rico, sigo diciendo que sí es rentable, lo que pasa es que estamos en temporada baja y nosotros nos acostumbramos mucho a... Hay muchas cosas que normalizamos y cuando ya está la temporada alta, uno piensa que se va a quedar así siempre y la cual no es así, ¿sabes? Se va a bajar, hay temporadas bajas y estamos en ellas. Y más lunes, martes y miércoles que son malísimos, ¿sabes? Yo estoy aquí ya con la tableta, mi gente. Vamos a entrar a las clasificaciones. Les voy a hablar rapidito. Estamos bien. Tengo una estrella de cuatro. Eso fue una parejita que trabaja con el hermano de residente. Esto que la chica se puso... Me acuerdo que yo le había dado un servicio de Uber. Y cuando estaba en la pandemia, con su mascarilla y todo, todo cool. Ahora le di servicio de Uber por segunda vez, no andaba con mascarilla y se atrevió a decirme el novio y ella, que siempre ha tenido problemas de respirar, que le bajen los cristales. Pues yo le bajo los cristales. Le bajo los cristales el de atrás, apagó el aire. Ellos querían que yo dejara el aire prendido. Es que hay gente que hace las cosas por joder, ¿sabes? Es una realidad. Hay gente que hace las cosas por joder. Pues le apago el aire. Dejo los cristales atrás abiertos y se están mirando. Cabrones, ¿qué ustedes quieren? Que yo deje el aire prendido para que se me dañe. No. ¿Qué pasa? Estamos en una luz y hay un deambulante. Una persona sin hogar pidiendo dinero en la luz. Y entonces cuando se está acercando el carro, ella sube los cristales. Oye, no seas tan estúpida. Ese tipo no te va a hacer nada. ¿Sabes? Yo estoy aquí. Y ahora tú estás en mi carro. Parte de esa responsabilidad me cubra. Y como que, mera, papi, no, usted me pegue. No le pegue al carro porque tengo una clienta. ¿Sabes? Pero no. El tipo lo que quería pedir, chavo. Y subió el cristal. Y yo no prendí el aire pensando que ya iba a bajarlo de nuevo. Y efectivamente cuando se ve la luz. Ahí mismo la luz se puso verde. Arrancamos y bajó los cristales. Normal. Llegamos al lugar. Y cuando vengo a chequear, a monitorear los viajes. ¡Bum! De cuatro estrellas, una puntuación. Fueron ellos obligados. Pero no pasa nada. No tengo comentarios negativos. Esto. Vamos de nuevo. Vamos a los viajes. Hice 12 viajes. 26 puntos para mantenerme en la categoría de diamante. Para ganarme este desafío, me faltan 43 viajes para ganarme 35 dólares. En verdad yo no los voy a completar. Yo lo dudo mucho. De aquí al viernes yo completé eso. Son 35 dólares y yo creo que se quedan ahí. Vamos a los viajes. Vamos a los viajes rapidito. Vamos a los viajes. A ver qué tenemos por aquí. Comenta. Si te gusta este contenido, comenta. Si quieres compartir algo conmigo, lo comparte. La gran mayoría de los viajes los cogí en cash. La gran mayoría de los viajes. Esto. De verdad que no creo que me hayan dado propina en cash. Si me dieron propina. Redondearon. Muchas veces redondearon. Esto. Un montón extra de 10 dólares. Mira esto. Muy bien. Vamos a entrar a este viaje. Eso no lo haya visto. Para que ustedes vean que se puede. Este viaje realmente me pagaba cuánto. Tarifa 3.72. Me dieron un monto extra de 10 dólares. Y el viaje subió a 13 dólares con 79 centavos. Agradecemos. Vamos a agradecerle eso. Siempre hay que ser agradecido. Un viaje cortito. Auxilio Mutuo. Ya sé quién fue. Una señora que la cogía en auxilio mutuo. La hija le pidió el servicio de Uber. Y la misma señora llamó a la hija. Y le dijo. Damele propina. A este chofer. Que se lo merece. Ese fue mi primer viaje del día de hoy. So que. Agradecemos. Ya no hay más nada. No hay más nada. Porque ese fue mi primer viaje de hoy. Eso quiere decir que. Los demás viajes. Hechos sumamente cortos. Viajes cortos. Viajes malos. Me pillé en trojillo alto. ¿Sabes? Eso está documentado ahí. En el en vivo que yo hice. Los invito a que vean ese en vivo. Y traté de hacer ese en vivo. Con la aplicación Zoom. Transmitiendo desde aquí de mi casa. A mi teléfono. Y con la aplicación encendida. De otro teléfono. Contándole hotspot. De mi teléfono personal. A ese teléfono. Y. Pude hacer Uber. Y. De mi teléfono personal. Con la aplicación Zoom. Transmitiendo en vivo desde aquí. Me pareció súper espectacular eso. Lo voy a traer más a menudo. Pero que necesito una computadora más sofisticada. Y entonces necesito también. Esto. Comprar Zoom. O otra aplicación que me permita hacer videollamadas. Y no tenga. Límite de tiempo. Porque el Zoom lo que te da son media hora nada más. Entonces. Completamos los 12 viajes. 26 minutos. 26 puntos. En total. Overall. Llevo 200 dólares. Entre hoy. Entre ayer y hoy. 4 horas y 58 minutos de trabajo. Yo para mí. Yo estuve más. En la calle. Pero si eso es lo que dice Uber. Eso es lo que dice. Yo siento que estuve 6 horas. 7 horas. En la calle. Y aquí dice que estuve 4 horas. Y 58 minutos. Me fue mal. Me fue mal. Si digo una cosa. Digo la otra. Hoy me fue malísimo. No lo puedo negar. Ahora. Hay un detalle aquí. Que me gustaría mostrarle a ustedes. Verdad. Ver todas las oportunidades. Esos viajes. Sí. Esto. Vamos. Ahí está. Ok. Ya. Ya entramos. Esto. Es. Las. Las. Zonas. Donde mayor demanda hay. Estaciones. En vivo. Actualizadas. Cada 10 minutos. Esos son. Estaciones. Que se. Que se. Van prendiendo. Y apagando. Durante. 10 minutos. Que es algo que ustedes. Tienen que estudiar. Es algo que tienen que estudiar. Y. Y me parece bien. Porque así uno puede. Ay. Mira. Mira para allá. Calle y cagua. Sabe. Uno va por. 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 Estudiando esto. Me parece muy bien. Calle y. Alley. Vamos para allá de nuevo. Visualización por zona. Ve. Tú vas tocando la zona. Y vas viendo. Loiza. Activo. A la. Qué hora es esta. Cuatro. Doce. Ocho. Vamos a ponerle que estés a las dos mismas doce también. Pues por cuatro. Cuatro. Doce. Ocho. A las doce. Está activo. Vamos a ver San Juan. Vamos a tocar San Juan. Vamos a tocar San Juan. Vamos a darle zoom. Y tocamos San Juan. Vamos a tocar San Juan. A ver cómo está. Ha dicho. San Juan está muerto también. Está muerto. Ha estado muerto todo el día. El día ha estado malo. Estuvo malo. El día estuvo malo. 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 De verdad. Cómo realizar entregas con la app de Uber. Bla. Tiempo de espera. No hay mucho que hacer aquí. Yo de verdad que me quedé con la boca abierta. Hoy me fue muy mal. De verdad que no. De verdad que no sé. No. 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 No hay break. Y entonces esta semana van a pintar también. Pinta también mucha lluvia. Que el weather está súper malísimo también. Checate esto. Puerto Rico. Para que vean las lluvias que estuvieron. ¿Sabes? Las nubes. Hubo nubes. Estuvo lloviendo feo, feo, feo. Yo me desanimé y me fui. Me quité. No podía. Pero qué pasa. Seguí. Seguí luchando un poquito ahí. A ver si por lo menos. Me hubiese ido mejor. Ahí están las nubes. Mira. Las nubecitas ahí. Que muchos fastidiaron hoy esas nubecitas. Ya no hay. Y ahora mismo no está lloviendo. Ahora mismo no está lloviendo. Ahora mismo está buena la calle para trabajar. Lo que pasa es que en verdad, en verdad uno se desanima. Porque uno quiere chocar. Uno no quiere accidente. Los boquetes no se ven. Cogí un boquete ahorita debajo del puente. Saliendo de la placita en el Expreso en la Valdoriotti. En la Valdoriotti. No recuerdo bien. Veráte. Yo te voy a decir ahora dónde está ese boquete. ¿Cómo que se llama ese Expreso? ¿Dónde fue el nombre? PR16. Anyway. Por aquí. En la placita. Por ahí. Hay un boquete. Debajo del puente. Que cruza para Miramar. Hay un boquete. Que si tú te envuelves. Que ayer lunes. Estaba yo trabajando. Y. A un caballero se le. Se le explotó una goma de ahí. Y hoy me envolví. Y ni. Yo no me di ni cuenta. Que no me recordé. Que ese boquete estaba ahí. Cuando. ¡Bam! Lo cogí. Y se jodió el carro. Vamos a ver cuántos choferes de Google hay en la calle. En este momento. Mi respeto a todo chofer de Google. Que esté en la calle ahora mismo. Yo me desanimé. Para trabajar Google ahora mismo es bueno. Como que levantarte ahora. Y trabajarlo. Está bien. Mira. Todo generario puerto metido. Mira eso. Todo generario puerto metido. Me imagino que ese es el pueblo que está en Isla Verde. Uno por acá. Todo por acá. Hay un par de gente en la calle. Mi respeto a todos ellos. En verdad. Yo estoy desanimado. Vamos acá en la casa. Me desanimé. No voy a trabajar Google. No. Me voy a acostarme a dormir. Y mañana es otro día. No puedo. No puedo bregar con eso. De verdad. Esto. De verdad que pensé. Si me hubiese conectado más temprano. Sé que me hubiese ido mejor. Pero de verdad me fue mal. No lo puedo negar. Mal. Mal. Pero mal. 100%. Mira ese mapa como sigue creciendo. Mira. Pagando 350. Y en casa metido. ¿Ah? ¿Qué te parece? Las cosas que uno tiene que aguantar. Yo quería enseñarles a ustedes algo. Y. Ah. A mí me fue mal. Pero. A uno de los compañeros de Google. Voy a sacar un momentito. Este. Esta escena. Me voy a ir para mi escena. Quiero proteger el teléfono del caballero. Eh. Soy. Ok. Vamos aquí. Al caballero le fue bien, mano. Un pana. Bernie. Vamos a la primera imagen. Uy. Ese soy yo. Eh. Mírala aquí. El caballero en 3 horas y 40 minutos. 91 dólares con 72 centavos. Le fue. Pero de maravilla. Le fue en la madre. Y luego me envió este otro. Este otro. Screenshot. Y. 106 dólares con 69 centavos. Le fue en la madre. Me imagino que ya ahí estaba de retirada. Ja, 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 ja. Estaba de retirada. Tengo que aceptar lo que a mí me fue súper mal hoy. De verdad que. Pues. Me conecté muy tarde también. Y. Estoy bien. No enfiebrado. Estoy loco por. Por seguir haciendo contenido. Elegante. Para ustedes. Hacer contenido bueno. Lo que pasa que. Pues. Lamentablemente. Pues. No tengo el canal monetizando. Y no me puedo sacrificar. No puedo sacrificar el contenido. Eh. No puedo sacrificar Uber. Que las ganancias mías. Y entonces. Hacer más contenido cuando no voy a poder saber lo que estoy es. Teniendo problemas porque. No voy a estar cobrando. De YouTube todavía. Hasta que complete las 4000 horas de reproducción. Que ya estamos a punto de eso. Ya estamos a punto de monetizar. La cual me siento bien. Me siento contento con eso. Ahora. Les voy a hacer otro regalito. Si tú vives en la diáspora. Vives en la diáspora. ¿Qué pasa? Yo tengo un video aquí. Que si te. Vas a visitar a Puerto Rico. ¿Verdad? Si vas a visitar a Puerto Rico. Este video te lo recomiendo. Pero full version. ¿Oíste? Full. Este video que yo voy a presentarte ahora. Esto. Yo lo creé. Con el fin. De los clientes míos de Uber. Si me preguntan. ¿Dónde janguear? ¿Dónde meterse? Yo creé un mapa. Que tiene 17 lugares. De los más seguros. Para janguear aquí en Puerto Rico. 17 lugares. De los más seguros. Para janguear en Puerto Rico. Ahora. Este video yo lo tengo aquí en YouTube. Lo puedes buscar. Pero yo te estoy haciendo. Un recap. De ese video ahora mismo. Se llama. Hanging out for Uber Custom. Jangueo para clientes de Uber. Tú lo cliqueas. ¿Verdad? Vamos a ir a YouTube. Ese pana que ustedes ven ahí. Soy yo. Que va a salir ahí. Rapidito. Yo no creo que tenga anuncios. Si tiene anuncios. YouTube está cobrando por él. Ese mismo soy yo. Ese pana que ustedes ven ahí. Soy yo. Wes Lel. Ahora. Esa flechita que señala. Los del hanging out for Uber Custom. En esa flechita. Tú vas a darle. Ahí. Tú vas a ver. Ese mapa. ¿Verdad? Ese mapa. Las primeras letras azules. Tú las vas a cliquear. Pero. El resto de los lugares están ahí. ¿Ves? Tocare. EcoSport Bar. Club Brava. La terraza de Bonanza. La placita. Y ambos tienen sus lugares. Ahí tengo esos. Pero. Si le das aquí al click. Al link. Al link. A esa liga. Te va a llevar. A Google Map. ¿Verdad? Te lleva ahí. Y vas a tener. Esa. Esas. Esas recomendaciones mías. Ahí tienes 17 lugares. Más seguros. Para janguear en Puerto Rico. Eso es un regalo que yo tengo. Para ustedes. Para que sepan. Más o menos. Donde janguear en Puerto Rico. ¿Verdad? Tocare. EcoSport Bar. Club Brava. La terraza de Bonanza. Ajá. La placita. Y todos tienen su ubicación. Y todos tienen. Su información. Nunca te dejes llevar. Si está cerrado o no. Siempre llama. No importa. Siempre llama. Vamos a ponerle. Que vamos para Club Brava. Y tú le vas a dar. A la dirección. Y él te va a llevar. Por acá. Papá. Él te va a llevar. ¿Sabes? Ahora. Yo tengo otro. Otro video. Que con esto voy a terminar. Omitir pruebas. Hay otro video. Que se llama. Turismo. ¿Verdad? De Puerto Rico. Lo tengo aquí. Esto es un regalo. Que yo les hago a ustedes. Para que lo tengan. Les estoy haciendo un recap. Para que. Para que lo revisiten. Y miren ese mapa. ¿Verdad? Lo estoy buscando. Lo estamos buscando. Mírala. Aquí. Turismo en Puerto Rico. En Puerto Rico. El mapa. En la descripción. Este que está aquí. Lo grabé. Con una. Clienta. Y. Lo mismo. Le vas a dar. Al mapa. ¿Verdad? Al. Al video. Entonces. En las descripciones. Está la liga. Le vas a dar clip. A las letras azules. Y ese mapa. Es más amplio. Un mapa más grande. Siempre y cuando. No lo hayan actualizado. No sé qué pasó. Ahora. Aquí está. Se abrió. ¿Viste? ¿Qué pasa? Ahí tienes. Restaurantes. Tienes. Playa. Tienes. Camping. Tienes. Dónde. Correr caballo. Diferentes actividades. Ahí las tienes. Tienes ríos marcados. También. Me parece que es un mapa. Bien completo. Eso es un regalo. Que yo le tengo a ustedes. Son cosas que. Preparé. Para ustedes. Para que lo tengan. Y se lo disfruten. Si me estás viendo en la diáspora. En Colombia. España. Inglaterra. Donde sea que me estés viendo. Esos mapas son para ustedes. Mi gente. Esta es la página HPN TV. Espero que este contenido te haya gustado. Compártelo. Dale like. Suscríbete. Que es de gratis. Este contenido. Es sumamente valioso. Para que ustedes lo tengan. Y otra cosa. Y otra cosa. Que. En estos días. Voy a estar subiendo. Otro tipo de contenido. Que es en mi carro. Y ese también. Está bien bueno. ¿Sabes? Los temas están buenos. Ahora. Nos vemos mi gente. Dios me los bendiga a todos. Chequeamos. En la próxima. ¡Suscríbete al canal!